Vamos a empezar Todos con las faldas, las faldas, las faldas Los sacan de aplausos Esta noche, ¿quiénes mandan en la fiesta? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! Levanten la mano todas las mujeres Y no se bañan en su casa Vamos a presentar a la mamá más sexy de todo Mila Flores Como baila la mamita, como baila, como mueve La cintura, igual ¿Tu galán o el papá de tu hijo es bueno contigo? Te da todo su sueldo para que te compres ropa Maquillajes ¿Vayas a comer al cine? ¿Todo eso? ¿Sí o no? La respuesta es... Falsa ¡Buenos señores! ¡Vamos a presentar a las hijabineras al papito! ¡Las bajito, ya bajito, ya bajito, ya bajito, ya bajito, ya bajito, ya bajito! ¡Wow! ¿Cómo se llama tu mamá? Lourdes ¿La señora Lourdes dónde está, por favor? ¿Sí? Ya, hay más más La señora Lourdes ¿Saben por qué está ahí de ese ladito? Porque el día de hoy, ¡ella! ¡Sinia, felicita a su hija! ¡No hay que decirte! ¡No hay que decirte! ¡Una bolpillo! ¡Bolpillo! ¡Aca pesa, le pesa, le llena, le pesa, le llena, le pesa, le llena, le llena, le llena, vamos, 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 rápido! ¿Quién será la secretaria de la apuesta? ¿Quién será la secretaria de la apuesta? ¿Cómo te llamas? Jan ¿Has le gustado? ¿Cómo te llamas? Jan ¿Ya qué? Estamos con dos bebitos Por acá, bebé ¿Cómo te llamas? ¡Puedeño! ¡Aplaudo para Fernando! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Puedeño! 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 ¿Qué se acercan a su mamá? ¡Ya! ¡Aplaudo para que me vea! ¡Puedeño! 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 ¿Son bebés o son zombies? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen bebés? ¡Aplaudo! 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 ¡Otra vez! ¡Aplaudo! 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 ¿Cómo hacen los bebitos? ¡Aplaudo! Tienes que decirle a tu mamá cuando se sube la espantita ¡Mamá! ¡Aplaudo! ¡Hombre! ¡Culo! ¡Teta! Sí, ¿ya? ¿Y la mamá también tiene que actuar? ¡No, ya! ¡Pechocho! ¡Bebito lindo! ¡Ven! ¡Acá está tu teta! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Quiero mi teta! ¡Mi leche por la vida! 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 ¡Aca tienes tu leche! ¡¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me quiero teta! ¿Cómo haces? ¡Pegaselo! ¡30 kilos! ¿Qué le va a decir al bebitos? ¡Ven a tu papá! ¡Papados! ¡Listos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¿Qué ha pasado? ¡Más tetas! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Yennifer! ¡Llevo a sus 15 años! ¡16 años! ¡17 años! ¡18 años! ¡20! ¡Y conoció un hombre guapo! ¡Simpático! ¡Chulo! ¡Y luego lo conoció a él! ¡Lluces! ¡Lluces! ¡Y bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y bailaba! ¡Y bailaba! ¡Ya! ¿Dónde fue la primera cita? En una cancha. ¡Ah no, doctor! ¿Sí? Dígame. ¡Tengo una emergencia, doctor! ¿A dónde exactamente? ¡A que mira, flores! ¡Imediatamente! ¡Salvo la ambulancia! ¡Ya está! ¡Llevando todo rápidamente! ¡Vamos! ¡Las cargamos! ¡Las camillas! ¡Las camillas! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Rápido! ¡Por acá! ¡Morre! ¡Ya! ¡Morre! ¡Morre la camilla! ¡Rápido! ¡La camilla! ¡Ya está! ¿Ves? ¡Ya está! ¡Ya! ¿Ves la primera trabajaba? Una miradita. Me voy a traer. Se quedaba con la bucana. ¡Ya! ¡Bien! Igualito al papá. ¡Cárgado! ¡Cárgado! ¡Muestra saludos al papá! ¡Dale besito! ¡Besito!